Me voy A ese amor que tú me das Le falta cariño, te quiero contigo Rara forma de querer No hay tema Esto se acabó Yo me voy tranquilo, sigue tu camino Vive por tu lado y yo por el mío Te deseo tu arte pero no conmigo Pues ya yo me fui, voy Te veo nena Te veo nena Ya yo me voy Me voy contento Hay a tu cuento aburrimiento Y yo prefiero antes de perder Una retirada a tiempo A ese amor que tú me das Le falta cariño, te quiero contigo Rara forma de querer No hay tema Esto se acabó Yo me voy tranquilo, sigue tu camino Vive por tu lado y yo por el mío Te deseo tu arte pero no conmigo Pues ya yo me fui Chau Te veo nena Te veo nena Yo me voy tranquilo, sigue tu camino Ahí te dejo y te veo nena Me está matando la incertidumbre Se ha convertido en costumbre Tener problemas Yo me voy tranquilo, sigue tu camino Ahí te dejo y te veo nena Dice que me quiere pero no se nota Yo no soy tan tonto Se colmó la copa Yo me voy tranquilo, sigue tu camino Ahí te dejo y te veo nena Te dejo, te dejo Ya rompí el candado Me voy a marchar Te veo nena Llegó mi libertad Yo me voy tranquilo, sigue tu camino Ahí te dejo y te veo nena Y que te vaya bien, bien Pero no conmigo Ya yo me fui En la esquina me esperan El prenda El prenda El prenda Y que me sigue Que te vaya bien El prenda El prenda El prenda Yo me voy tranquila, sigue tu camino, ahí te dejo y te veo nena Llegó, llegó la hora de la verdad, ahí te dejo y te veo nena Mira esto se acabó, yo no aguanto más, ahí te dejo y te veo nena Estoy firme, firme en mi decisión, ahí te dejo y te veo nena Ahora mando yo, no manda mi corazón, ahí te dejo y te veo nena Adiós compay que te vaya bonito, ahí te dejo y te veo nena Arriba del chile me voy cantando bajito, ahí te dejo y te veo nena Yo me voy tranquila, sigue tu camino, ahí te dejo y te veo nena Me veo nena Me veo Moisés, despíñela con el trombo Moisés, despíñela con el trombo